Claro, porque los jugadores de defensa y justicia no protestan. El error del número 14. Vuela Díaz. Fue molestado una huel, ¿no? También. Sí, va Caire ahora. La agarró Caire. ¿Y este era el que le tenía que pegar en el primero? Parece. ¿Cuánto tiempo sin que se diera un penal? El último gol de penal fue el 13 de julio del año pasado. Caraglio lo hizo. A Tigre. En ese arco contra Tigre. El arquero era González Pires. Porque había echado a Javier García. 40 partidos, le dieron 2 en 1 ahora. Bueno, le va a pegar Caire. Casi 46 minutos de 48. Tuvo 1 a Nassuti. Lo atajó Rossi. Tiene 1, Caire. Enseguida. La respuesta, enseguida. Larga carrera de Caire. Al borde del área grande. De frente al portero Rossi. Va Caire. Gol. Que se la saca. Gol. Sí, 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 sí. De Vélez. Gol. De Vélez la bronca de Agustín Rossi. La tocó. Casi la saca. Pero lo hizo Caire. Vale 1. Y lo que vale. Gana Vélez. 3, 2 a 1. En el final del partido. Y con el suspenso propio de un equipo al que casi, casi no le sale una bien. Pateó Caire. Rossi va hacia su derecha. La pelota lo pasa. Y termina metiéndose así. Y estuvo muy cerca el buen arquero de Defensa y Justicia. De detener el tiro. La pelota pasa entre las piernas de Rossi. Pidiendo permiso. Y Vélez gana un partido de manera inesperada en los últimos minutos. Tres puntos más grandes que varios tanques de oxígeno juntos.